Esto es Cátedra Médica, Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es viernes, viernes 30 de septiembre del año 2022. Son las 10 y 34 en todo el territorio dominicano. Asimismo, la costa este de los Estados Unidos. Muy buenos días, Lizania Salcedo, Roberto Lacontein, doctor Nelson Rodríguez Monegro desde Moca, a los controles en los controles Isidro Abur e Ismael García, y sobre todo a ustedes, a quien va dedicado el contenido de Cátedra Médica cada día de 10.30 a 12 del mediodía. Aquí la salud merece respeto. Nosotros, a través de las frecuencias compartidas, 98.5 Rumba como emisora matriz y 101.1, esto es para todo el Cibao Premium, tenemos la oportunidad de llegar a ustedes. Pero el mundo lo alcanzamos a través de la internet, las redes sociales, a través de YouTube, en nuestro canal, que es Rumba FM, y en Instagram tenemos el canal también en vivo, es arroba rumba 985 FM. Hoy es viernes y tenemos la oportunidad de conversar con ustedes de los temas relacionados con la dermatología. Hoy tendremos la oportunidad de hablar de escabiasis. Pero antes, vámonos con los comentarios de actualidad en el ámbito noticioso de la salud. Muy buenos días, Lizaña Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García, doctor Nelson Rodríguez Monegro, y el doctor Roberto Lafontaine. A toda esa gente linda que nos escucha cada día a través de Rumba 98.5 FM en el día de hoy. Como mencionaba el doctora Mauri García, es viernes de dermatología. Así que el programa de hoy es muy interesante, con temas que son muy comunes y que la gente debe estar al pendiente de los detalles para que pueda cuidar de la salud de su piel. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, Liz, y nada, contento porque tú vienes que tienes dos días. Es de dermatología y de fin de semana. Así es. El cuerpo lo sabe. Y fin de mes también. Hoy es el último día del mes de septiembre. Así es. Mañana cambiamos, entonces. Mañana cambiamos. Mañana tenemos estrenando un mes nuevo. Así es. Ya estamos a primero de octubre. Nelson Rodríguez Monegro, muy buenos días. Buenos días, buenos días, Mauri, Roberto, Liz. Han olvidado ustedes el cuerpo técnico de Isidro Ismael en el día de hoy. No, 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 no. Que están pidiendo ustedes para que no cometan ese tipo de hierro y no tengan dificultades. Un abrazo y saludo afectivo a toda la audiencia. Que él, como a diario, nos dispensa la gentileza de su atención, esperando que tengamos temas de importancia para ellos. Así mismo es, Nelson. Mista, en el día de hoy tenemos varios temas. Y me gustaría, Lizania, que contactáramos al doctor Zenén Cava, por favor. Porque en el día de ayer el doctor Zenén Cava, en una rueda de prensa, más bien parecía un conversatorio con algunos periodistas que se acercaron a la oficina del Colegio Médico Dominicano. Bueno, perdió unas denuncias muy fuertes y necesitamos, pues, ver si es posible tenerlo hoy en Cátedra Médica para que nos diga cuál es la situación en lo que se basa esa denuncia tan seria. Donde, en el día de ayer, en el hospital Francisco Mojoso Puello, pues, las situaciones siguen con mucho problema en ese hospital. Pero bueno, Nelson, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica está reunida en este momento en Barcelona, en España. Y, pues, ahí, básicamente hay una noticia y es que la desigualdad en diferentes latitudes del mundo es un problema serio para el tratamiento de los niños que padecen esta enfermedad tan terrible como es el cáncer, que es la segunda causa de muerte en todo el planeta, pero en particular aquí hay un aspecto que sé que a Roberto le interesa mucho porque siempre él aboga por el tema de las políticas públicas, por los problemas de salud pública, la medicina amplia. Nelson, ese problema de la desigualdad que enfoca este foro de expertos, donde habla de que ese es un problema para el avance en el acceso del tratamiento, ¿qué opinión te merece? Bueno, tú sabes que cada quien se refiere al ámbito de su competencia, es decir, si tú escuchas a las personas que están detrás del programa de VIH-Sida, o del programa de tuberculosis, o del programa de malaria, o del programa materno infantil, pues, te van a expresar, pues, las condiciones de desigualdad que existen en lo mismo. Es decir, en este caso, ellos están hablando de la dificultad de que tiene el acceso a tratamiento oncológico en la edad pediátrica, y que el problema básicamente es un problema de desigualdad, pero eso es en sentido general. Es decir, el tema de la desigualdad y la inequidad, pues, permea a los sistemas de salud en, sobre todo, los países en vía de desarrollo, que son los más afectados, porque los países desarrollados, pues, tienen cobertura, cobertura universal de salud a toda su población en sentido general, salvo, pues, los migrantes que llegan, que están conformando en cada uno de esos países, sobre todo en países europeos, una franja de población vulnerable en situaciones críticas, y que desde luego no tienen acceso como sus nacionales a un sistema de salud equitativo y justo. Nosotros, los países en vía de desarrollo, pues, tenemos esos sistemas, y esos sistemas desiguales, inequitativos, están formados dentro del ámbito de la política económica neoliberal que concentra los recursos. Si nosotros vemos nuestro país, ustedes creen que los hijos de los ricos, de los hijos de las personas, desde el punto de vista socioeconómico, de la franja social más alta, ¿tienen dificultades en accesar a tratamiento, en este caso, particular oncológico? No, tienen acceso. Si no lo tienen aquí, pues, van fuera del país y lo consiguen, porque tienen los recursos para financiarlo. Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando la salud no es una cuestión de derecho, y como consecuencia, de una u otra manera, las autoridades que administran el Estado se desentienden de luchar por un sistema de salud que tenga acceso universal, con calidad, para todos, independiente de su nivel socioeconómico, y lo estamos viviendo aquí en la República Dominicana, y cada día, pues, vemos, pues, las denuncias, los movimientos de grupos sociales en contra del tema de la seguridad social, en tema del sistema anacrónico de salud que tenemos nosotros, que, en definitiva, pues, ha marchado hacia el tema de la mercantilización y de la privatización de esos recursos, con lo cual se afecta mucho más a esas clases de poseídas que no tienen, digamos, posibilidades de tener un plan básico de salud complementario para suplir las cosas que no le da el supuesto plan básico de salud, que supuestamente es igualitario para todos, pero que en la práctica vemos que existe un sistema subsidiado dentro de la seguridad social que, evidentemente, cuando nosotros vemos cuál es la inversión que se hace, ya lo comentábamos en el día de ayer, respecto a la cápita, la diferencia de 1.490 pesos a 1.259, ya usted sabe que, de por sí, eso encierra una desigualdad, un sistema para la gente pudiente y un sistema para los pobres con atención de pobres. Es decir, que esa es la situación que vive el mundo, sobre todo el mundo en vía de desarrollo y, por otro lado, también, pues, lo que también hemos comentado respecto de la rentabilidad que buscan las transnacionales farmacéuticas, de que no desarrollan nueva molécula, nuevo fármaco en áreas donde no le encuentran posibilidad de tener alta rentabilidad, por lo cual, sobre todo, la población pediátrica tiene dificultades en obtener medicamentos necesarios para el tratamiento de alguna de las enfermedades. De modo que eso es así, tal y como lo están describiendo ellos, pero no solamente para la población infantil. Sí. Bueno, Nelson, en el mismo tenor sobre el asunto de las desigualdades, pues, hay una noticia y es que la doctora Luz Mercedes. Bien, aparentemente estamos teniendo ahí una interrupción con la comunicación. Adultos mayores. ¿Me escuchas, no? Ahora sí la escuchamos. Adelante. El principal problema con los adultos mayores es que tienen una limitación de acceso y el 5.2% de los adultos mayores solamente tiene el régimen contributivo en la seguridad social. ¿Qué significa el pertenecer a un régimen u otro régimen en la seguridad social? El régimen subsidiado, que estamos hablando, 7 millones de dominicanos están en ese régimen, y el régimen contributivo. ¿Qué diferencia hay? Ella habla de que la demencia, la falta de salubridad dental, cáncer de pulmón y condiciones oftalmológicas son las enfermedades que más afectan a los adultos mayores. Y hay limitaciones de acuerdo al régimen al que pertenece. Aclárenos eso. Bueno, exactamente. Yo te pudiera poner la misma explicación anterior. Ahí entra el tema de la desigualdad y la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos tener? Es que independientemente del grupo etario al que se refiere, desde el nacimiento hasta la muerte, pues todo el mundo tenga acceso a servicios de calidad. ¿Qué ocurre? Fíjate que solamente, como dice la información, el 5% de la población de adultos mayores, población de más de 65 años, pertenece al régimen contributivo. Entonces, ¿qué resulta ahí? ¿Cuál es la población económicamente activa desde el punto de vista del empleo formal y de la contribución a la seguridad social? Nosotros tenemos que alrededor de un 56, 57% de la población está en el área informal. Como consecuencia de eso, no aporta. De ahí es que sus, su familiar, adulto mayor, padres, pues no tienen cobertura de la seguridad social, por un lado. Por otro lado, entonces nosotros tenemos que gente del régimen contributivo, no todos, no todos, pues le afilian a sus padres, porque el sistema excluye a los padres. Entonces, el sistema solamente incluye a los hijos. De modo que si incluye a los padres, tiene que hacer un pago adicional por eso, el miembro de su familia dentro de la seguridad social. Entonces, eso crea un problema de discriminación. Los padres son familiares directos, igual que los hijos. Entonces, debieran estar cubiertos en la seguridad social. Si nosotros tenemos aquí cuatro millones, alrededor de cuatro millones en el régimen contributivo, pues los padres de ellos debieran estar dentro de la seguridad social. Hoy no están, sino que tienen que adicionarlo y como consecuencia pagar por ellos. Por otro lado, no hay una inversión en salud para la protección de los adultos mayores. Como consecuencia de eso también y producto de la degradación social, nosotros vemos como en muchos casos esos padres, pues son abandonados a su suerte y no tienen la protección que debieran tener de sus hijos. Muchos personas del primer nivel socioeconómico, pues cuando no pueden tener los padres, pues lo llevan a un, a un, como se llama, un establecimiento, un orfanato, la atención a nivel privado. Si, si nosotros como estado en el sector público, que frecuentemente no hacen demanda personas porque tienen a su padre y no tienen condiciones para atender, lo de cómo accesar a uno de los asilos, como se le llama, pues es dificultoso porque están plenamente llenos y también el acceso tiene que operar una intermediación desde el punto de vista de relaciones, ya sea política, política partidaria, que en fin, de cualquier sector del poder fáctico en la República Dominicana puede intervenir. Entonces, como consecuencia, la gente normal no tiene acceso tampoco a su asilo porque tienen en primer lugar, pues, cupo limitado y muchas veces están reservados para ese tipo de, 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 de tráfico, de influencia. Entonces, evidentemente que nosotros no tenemos asignación de recursos ni programas desarrollados para la atención de los adultos mayores desde el punto de vista del sistema público de salud. Entonces, vamos a tener todas esas dificultades que tenemos. Es decir, los extremos de la vida aquí, prácticamente, entiendo yo, de una u otra manera, están desamparados, sobre todo el del adulto mayores. Doctor Nelson Rodríguez, negro siempre atinado con sus comentarios, le habla otro Cristian de los Santos, su amigo, de acá de, queremos preguntarle qué, qué opinión le merece que muchas ARS que tenían a esos ancianos en las, en sus planes de seguridad social, pues, lo sacaron sin permiso de los pacientes ni de los familiares. ¿Cómo se puede, cómo, qué podemos hacer con esa situación? Mira lo que ocurre. Ahí tú ponen evidencia el tema de la falta de autoridad, el tema de no aplicar las políticas que tenemos definidas en las leyes. Lo primero es que las leyes dicen que no debe debe haber ningún tipo de discriminación, independientemente del grupo etario, del grupo socioeconómico, en fin. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido dando aquí? Que las ARS privadas no quieren atender los adultos mayores. ¿Y a dónde van a parar esos adultos mayores? Pues, al SENASA, al ARS pública, que de por sí tiene mayor siniestralidad que cualquier otra ARS. La ARS privada quieren a la población económicamente activa, la población que no se enferma, porque ahí están los beneficios del sistema. ¿Qué resulta? Que todos los pensionados de este país están yendo a donde al SENASA. Y eso le confiere, desde el punto de vista del financiamiento, pues, una gran presión a esa institución que yo no sé cómo opera. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que esa población estuviera distribuida proporcionalmente entre todas las ARS, las privadas y las públicas. Pero las públicas, las privadas no quieren en vez de siempre. Pero hay otro ingrediente, Nelson. Yo pienso que aquí la irresponsabilidad de las autoridades pasadas y las presentes es rampante. Nosotros definíamos en el año... No, no, no. Yo no estoy hablando, perdón. Escúchame, yo no estoy hablando que son estas. No, no, no. Eso lo estoy diciendo yo, Nelson. Eso lo estoy diciendo yo. El punto es que, mira, hace más de... Sobre el año 2016, nosotros hablábamos, cuando estábamos en el otro programa, de la situación que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, había encobado un recurso de que los pacientes, perdón, los empleados estatales pertenecieran al SENASA como una manera, son los que están económicamente activos, son gente joven, están en condición de hacer las cotizaciones correspondientes y hubo un fallo a favor del SENASA y las ARS privadas elevaron un recurso de amparo. De eso hace ocho años, si mi memoria no me falla. ¿Y eso qué significa? Bueno, que SENASA lo que carga son los problemas y las ARS los beneficios. Las ARS privadas tienen los beneficios, mientras el SENASA carga con toda la sinestralidad. Cuando usted envejece, en ese momento es que usted tiene problemas. Entonces, si usted lo sacan, si usted le quitan la seguridad social, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema de humanidad. O sea, hay un derecho humano conculcado, el derecho a la salud. Pero óyeme bien, para yo complementar un poco lo que tú estás diciendo. El fallo de la Suprema Corte de Justicia fue darle ganancia de causa al SENASA en el sentido de que la ley dice que todos los empleados públicos deben estar en el Seguro Nacional de Salud. ¿Qué ocurrió? Que en un momento la ARS privada sometieron una instancia donde su fundamento era que eso atentaba como con la libre determinación y elección de los afiliados a las ARS. Como consecuencia, buena parte del papel del régimen contributivo del sector público estaba en las ARS privadas. Pero es peor todavía el contubernio que hubo de funcionarios públicos para contribuir a eso. Ustedes recordarán que la cantidad de afiliados que tenía el Instituto Dominicano de Seguro Social era alrededor de medio millón. Y eso lo fueron pasando a las ARS privadas hasta que al final tenían poco más de 30 mil. Pero eso eran carteras de afiliados que se les vendía a las ARS privadas porque existen intermediarios, lobbyistas que están en eso tratando de captar pues esos grupos de afiliados del sector público y pasarlo al sector privado. Y ya cuando entraban empleados nuevos, lo pasaban a la ARS privada con la cual había tenido un convenio por debajo de la mesa, como dicen, y por la cual recibían dinero, se vendían las carteras de afiliados del sector público al sector privado. Esa es la realidad. Entonces, ratificó a la Suprema Corte de Justicia de que la ley había que respetar y que eso era así. Sin embargo, la institución que tiene que velar por el cumplimiento de eso se llama la Cisarril. Y pregúnteme a usted, a mí, si ellos han movido un dedo para que eso tome el curso normal e institucional que debe tener. Que hay que entender esto, señores. Ya el sistema, o sea, antes el tema era había que ir al Palacio a buscar los recursos. Ya el financiamiento de la sanidad en la República Dominicana es a través de la seguridad social. Y desafortunadamente nosotros hemos dejado que el sistema financiero, los bancos, pues se adueñen del sistema de la administración de salud en la República Dominicana, niegan los servicios porque negar servicios significa justamente ganancia. Y por eso todos los años las ARS privadas cierran en verde y el Senasa cierra en rojo. Finalmente, Nelson, no pudimos localizar. Mira una expresión de lo que significa eso. Hace unos años yo afilié a mi seguro de salud, a mi suegra. Tú sabes cuánto me cuesta actualmente ese seguro de ella particular que está dentro, yo como titular, 11 mil pesos mensuales. Es decir, no es la cápita de 1,490 pesos. No, no, para ella, como una persona ya de edad, cuesta 11 mil pesos porque la cápita está directamente relacionada con la siniestralidad. Y la siniestralidad de ella es la edad. Con el inconveniente de que tú sabes que la ley no justifica la exclusión de atención por preexistencia. Es decir, si tú eres una persona que sufre de la presión, resulta que, y te afilia nuevo, a ti hay que cubrirte tu medicamento de la presión. ¿Qué resulta? Que ella es diabética e hipertensa. ¿Y qué ocurre? Que le excluyeron todos los servicios que tiene que ver con el tema de hipertensión. ¿Y para qué está pagando? ¿Y para qué está pagando? ¿Para qué usted está pagando 132 mil pesos al año? De lujo, de lujo. ¿Y dónde está la Cisarril? ¿Y dónde está también el tema, por ejemplo, de los legisladores? Los legisladores en nuestro país tienen que hacer valer su peso, porque si eso está contemplado en una ley, pues entonces hay que levantar la voz, porque en este momento probablemente ellos están gozando de un seguro de privilegio, porque ese es otro asunto. Los legisladores nuestros son privilegiados. Cuando tú eres legislador, tú gozas de unos privilegios, tú eres un don. Pero cuando usted sale de ahí, usted evidentemente, probablemente conserva ese seguro. No sé cómo serán las cosas. Tú fuiste legislador, tú fuiste un privilegiado. Perdón, yo te lo puedo decir. Yo tengo ese seguro, como es legislador. Ahora, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con esa situación. Yo creo que aquí debe estar todo el mundo en el mismo barril. Es decir, solamente una seguridad social. Y todos esos planes particulares de seguridad social y de pensiones y de atención a la salud particulares que tienen los organismos más importantes de este país, tienen que estar donde esté el pueblo. Eso yo lo mantengo, aunque pierda ese privilegio que hoy tengo. Sí, yo simplemente me echo a la ley. Pero en su momento, en la misma Cámara de Diputados, yo expresaba eso. Porque eso le quita uno de los postulados más importantes que tiene la seguridad social, que es el de la solidaridad. El que más tiene, contribuye con el que menos tiene. El sano con el enfermo. Esa es algo que debe ser así y deben desaparecer todos los privilegios que existen en cada uno de los grupos de organismos de dirección de este país. Así mismo es Nelson. Mira, la noticia que queríamos comentar con el doctor Rufino Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano, es la amenaza de muerte que él denunció en el día de ayer a propósito de la situación que se vienen presentando en varios hospitales. El deterioro del servicio, por ejemplo, ahí él denuncia el tema del chantaje al que son sometidos los residentes. Incluso habla de que esas situaciones están poniendo también en riesgo la calidad del servicio por falta de insumos. Habla de sustancias muy básicas como bicarbonato. Habla de suspensión de ocho cirugías, de once programadas. En fin, y denuncia específicamente una trama contra él. Él es médico por más de 30 años en ese hospital. Lo mismo que la secretaria general del Colegio Médico Dominicano. Son ambos miembros del staff de médico de ese hospital. Y entonces, esta es una denuncia muy fuerte. Él responsabiliza de la suerte que pueda correr su vida, tanto de él como de la secretaria general del Colegio Médico Dominicano, a la directora, también lo hace con el ministro, con el doctor Mario Lama. El caso de este administrador ha sido denunciado en varias ocasiones. Nosotros mismos lo habíamos ya comentado en otra oportunidad. Y el caso del administrador del Robert Reed, pues, se removió, se trasladó. Pero esta situación, él dice que, pues, pertenece a este hombre y que tiene antecedentes criminales. Pertenece a bandas, en fin. Hay una situación ahí bastante fuerte. Y incluso le dice al presidente, usted es responsable de lo que a mí me pueda acontecer. Yo, a la verdad que pensaba que estarán tiempos superados, Nelson. Estamos hablando de la más alta representación de los médicos en la República Dominicana. Y esto realmente es una situación que debe darle una respuesta a las autoridades competentes. Mira, mira que se debe eso. Eso se debe a que los hospitales en nuestro país son comités de base del partido de gobierno. No importa el gobierno de qué se trate. ¿Y quién es que dirige la política de una institución, en este caso del hospital Moscoso Pueyo? El director. Es decir, ese planteamiento del colegio médico, el que tiene que dar respuesta a eso se llama el director. El administrador no tiene vela en ese entierro. Pero ¿qué ocurre? Es el jefe. Que esos administradores que están designados por los políticos locales del área son los jefes de los hospitales por encima de los propios directores de los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho hasta el cansancio? Que el sistema de salud, igual que el de educación, tiene que ser despolitizado desde el punto de vista partidario. Por eso nosotros, por primera vez en este país, sometimos al concurso a los cargos de administradores hospitalarios. Lo cual nada más se hizo cuando estábamos ahí posteriormente. Aún el mismo gobierno se desechó eso. Y por eso ustedes ven ese tipo de situaciones que se dan en los hospitales. Esto es muy serio, muy grave. Y desde luego que también hay exigencias desde el punto de vista, digamos, gremial, ¿verdad? Que a veces también se van a los extremos y generan situaciones indeseables en los hospitales de parálisis de las actividades normales, con o sin razones. Y de eso usted puede hablar un amigo que tú tienes al lado que una vez cogió un pecosón. De ese mismo. De ese mismo presidente. Mira, Nelson, tenemos que irnos ya, pero finalmente yo quería expresar mi solidaridad al doctor Senén Cava. El doctor Senén Cava. Vamos a ver, él parece que ahora nos está respondiendo, porque la verdad es que es una situación muy... En lo que él está diciendo, él tiene toda la razón del mundo, ¿verdad? Si ha recibido amenazas contra su vida porque es cabeza de un gremio que se está haciendo eco de los médicos y el personal de salud del hospital respecto del tema de la carencia y de algún tipo de represión, pues esa es su labor. Y él lo está haciendo bien, entiendo yo, de modo que tiene que denunciarlo. Claro, y mira, aquí hay una situación que el doctor Mario Lama, como jefe del Servicio Nacional de Salud, porque tú tuviste mucho problema, Nelson, porque, por ejemplo, ahí había un diputado que decía que él era el dueño de ese hospital en aquella época cuando tú eras el director del Servicio Nacional de Salud. Y cuando tú presentaste tu renuncia, porque lo más probable es que si tú no renunciabas, a ti te iban a votar, ¿verdad? Cuando tú presentaste tu renuncia. El de Lloyd Sebebe, ¿tú sabes por qué fue eso? Porque yo le cancelé directora que él tenía en esos hospitales y el tema emblemático fue el de Semadoja. Una, una, una que tenía dos auditorías hechas y la recomendación número uno era que esa persona no tenía competencia para ocupar ese puesto. Y esa persona me llamó directamente a mí y me dijo que es un tema de tipo personal que era él que yo había cancelado. Entonces yo le dije, pues fue a usted que lo cancelé entonces. Eso no tiene retorno. Y de ahí esa ánima versión hacia mí. Porque él tenía cinco administradores que había nombrado en esa área. Ese era un diputado, un diputado que estaba en el gobierno pasado. Pero esa misma situación se ha venido denunciando por parte del presidente. Se llama Gustavo Sánchez. Hay que hablarlo claro. En el gobierno, eso fue en el gobierno pasado. Creo que Gustavo Sánchez sigue siendo diputado, ¿no? Claro. Bueno, ya tenemos en línea. Nelson, tenemos en línea al doctor Rufino Senén Cava, quien es el presidente de nuestro Colegio Médico Dominicano. Y de entrada le decimos que toda nuestra solidaridad, doctor Senén Cava, usted es un hombre serio, usted es un hombre coherente con lo que toda su vida ha estado luchando. Y esta denuncia a nosotros nos ha dejado pasmados. Y toda la solidaridad nuestra en lo personal y también del programa Cátedra Médica. Cuéntenos cuál es la situación. Hemos visto la noticia, pero queremos escucharlo de su voz. La situación que está atravesando el Moscoso Puello y esa denuncia que usted hace de una denuncia de peligro para su vida. Bueno, buenos días a todos los compañeros que se conectan con esta prestigiosa emisora y ese programa tan importante de salud. Quiero decirle que hace aproximadamente unas dos semanas nosotros estuvimos acompañando a Clemente Terrero, que es director del Hospital Robert de Cabral. Terrero es un director sui generis porque fue su director del gobierno pasado y director de este. ¿Me escuchan? Sí, sí. Trata de no moverse, presidente. Trata de no moverse. Es un pediatra infectólogo que aporta muchísimo en los casos de dengue, aportó muchísimo durante el COLA y ahora en el COVID. Pero también Terrero es un gran gremialista. Sí, un hombre serio. Fue, no pidió apoyo, el colegio médico estuvo acompañándole. En el Robert de I se denunció que había un administrador sostenido y mantenido por la esposa del presidente de la Cámara de Diputados. En ese momento yo denuncié que parece que estaba continuando una vieja práctica, como ustedes dicen, de darle los hospitales o algunos hospitales, parece que lo que manejan mayor presupuesto, a los diputados, a los senadores, a guisa de coto, de feudo, de finca, para que de ese presupuesto, que ustedes saben que es muy magro, son subvenciones que se le entregan, no por un año, dicen por un año, pero son apenas, lo sabe a Mauri, por 10 meses, porque dos meses no se le entregan. Esta es la usanta, y son presupuesto, más a lo pésimo, de 70 millones de 60, y lo otro se le deja a los pacientes que tienen seguros subsidiados. Es decir, son hospitales eternamente carenciados. Bueno, de esos hospitales, usted ve a los diputados de esas circuncriciones. Yo recuerdo a Gustavo Sánchez, que no salía del mocoso cuello. Pues ahora le toca a otro diputado, un mencionado patica, creo que le dije, de apellido bueno. Bueno, bueno, este señor sostiene y mantiene a un administrador, que ha llegado allí con tanto poder, que ha hecho saltar de su cargo a dos directores, raudamente, a tres con el que se fue del otro gobierno. Bueno, así las cosas, la situación no paró ahí, porque usualmente el colegio médico se hacía el desentendido, porque eran cosas de la política vernácula nuestra. La situación comienza cuando en estos procesos, usted observa que una banda de lúmpenes integrada por decenas, por cientos de personas, irrumpen al hospital como hace aproximadamente un mes, un mes y medio, y hicieron saltar al doctor Camilo, que era el último que estaba. Tuvo que renunciar bajo amenazas. Un hospital es una suerte de templo en donde médicos y pacientes interactúan para que los primeros mitiguen, curen o sanen a estos pacientes, en condiciones, ustedes las saben, muy asiagas, muy difíciles. Bueno, pero buenas a primeras, estos nuevos alumnos de los maestros que se fueron, estos los aventajan, meten pandillas allí, quitan y ponen directores, extorsionan médicos, nombran ese lumpenaje ahí, todo el que tenía un poquito de avance en tecnologías, se fueron de paro, se fueron de paro, y entonces entra este tigreaje amenazando médicos, y cuando yo estuve, estuve en el Robert Reed, que era lunes, al otro día martes, ellos pensaban que yo iba para el hospital Moscoso, que no es cualquier hospital, es mi hospital. Exacto, usted tiene 30 años laburando en ese hospital, doctor. ¿Usted tiene 30 años siendo médico en ese hospital? No, casi 30, tengo 28, cuando llego, yo doy clase, ahora tengo licencia, pero voy cada miércoles a darle clase a los internos de la UAS, por cada miércoles, comparto con ellos, además yo fui fundador de la Residencia de Cuidado Intentivo, he sido jefe de enseñanza dos veces, he sido coordinador dos veces de medicina interna, es decir, me unen lazos profundos académicos con ese hospital, para que este señor recién llegado, so pena de amenazas, que llegaron a oído de parte del personal de allí, que me tiene afecto, que me aprecia de década, me llamaron y me dijeron, doctor, no se atreva a venir, que lo están esperando. Y yo, ¿cómo así? Sí, lo están esperando, le van a dar lo suyo, me dijo alguien de seguridad. Son gente del administrador. Estoy diciendo lo que me dijeron, estoy diciendo lo que me dijeron, que ya lo puse en conocimiento ayer, a través de los medios y de la policía, a través... ¿Usted levantó una denuncia ante la policía? Sí, sí, a través de nuestros abogados, y posiblemente vaya mañana y tenga una entrevista con el jefe de la policía, posiblemente, estamos en eso. Bueno, la cosa quedó ahí, yo no la quise propalar por los medios, darle profusión, porque tenía una marcha antes de ayer en el cine. Darle empuje mediático a la marcha. Bueno, pues el lunes pasado, el martes pasado, dos días después de haber pasado el huracán, yo voy hacia el este, hacia Higüey, a ver cómo está la situación, porque me habían informado que el local se fue en pleno, que habían médicos afectados. Cogimos para allá averiguar la situación del este, de Higüey, de las Romanas, de Alto Mayor, donde ciertamente produjo muchos daños. Camino a Higüey, Camino a Higüey, nos llama un médico anestesiólogo, una persona mayor que ya está retirada, que es bien conocida en el mocoso cuello, tiene a su esposa, creo que trabajando allá, y me dijo, no vayas al mocoso cuello, te lo pido, porque te están preparando una, le digo yo, ¿cómo? Sí, 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 no vayan, denúncial, le digo yo, bueno, ya falta poco para la marcha, una vez pase la marcha, hago la denuncia. Efectivamente, la marcha pasó antes de ayer, fue muy exitosa, muy concorrida en Santiago de los Caballeros, ayer en la mañana voy al mocoso cuello, cae una asamblea, convoco a la prensa, pero vi que no habían las condiciones para las ruedas de prensa, para la asamblea. Perdón, ¿cuál era la situación que usted encontró previo a esa asamblea? ¿Cuál era la situación que usted vio? Yo encontré una situación de boicot a la asamblea, habían montado un famoso, no sé, mujer haciendo ejercicio, teletón, maratón, que ellos como que le llaman, es un teletón, creo que, no sé, no sé, termina en ton. No había condiciones, hubo una suerte de boicot a la asamblea, yo voy al colegio, pero sí denuncié ante los médicos que estaban allí, la situación de chantaje y de amedrentamiento que se quería hacer sobre nuestra persona. Entonces, ayer aprovechamos y lo denunciamos, y responsabilizamos, yo utilicé el término culpable, yo lo usé mal, yo dije, yo culpo, no, 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 yo responsabilizo a la directora, yo responsabilizo al director del Servicio Nacional de Salud, y responsabilicé y responsabilizo al Ministro de Salud Público, a la vicepresidenta, que es la jefa del Gabinete de Salud, y también al presidente de la República, de mi integridad física y de cualquier cosa que me pueda pasar. Porque ese señor, yo no me conformé ahí, yo sigo investigando, ese señor trabajó en la UAS, y fue expulsado por actos, por indelicadezas, y también estuvo trabajando en el gobierno, en un principio lo sacaron de un sitio, y hasta que lo metieron ahí, donde está. Es una persona con una foja de vida delincuencial, asociado al más bajo mundo del lumpenaje que hace vida ahí al frente. Se dice que tiene bandas paramilitares apoyadas por el diputado de ese sitio. Entonces, ahí Mario, Mario Lama tiene la responsabilidad. Me llamó ayer, me llamó Mario ayer. Qué bueno. Y me llamó Daniel Rivera por orden de la vice y del presidente, diciendo que iban a tomar medidas. Bueno. No obstante a eso, yo puse la situación en manos de los cuerpos policiales, de las autoridades. Bueno, doctor. Ando por la calle, yo ando solo, a veces ando con el chofer del colegio médico, el que está en esto sabe que a lo que se enfrenta, a mí no me importa morirme en cualquier momento, ya estuve al borde de la muerte durante dos meses y pico con el COVID. Morirse es una suerte irrevocable en tu vida, que no se quiere morir si no nacen. Pero no hay que adelantarlo. Unos mueren de cosas naturales y otros morimos en situaciones trágicas. Si me tiene que pasar defendiendo los derechos de la gente y de los médicos, bueno, pues que así sea. Bueno, doctor, reciba de parte de nosotros toda la solidaridad. Le agradecemos que haya tomado la llamada y nosotros pues sabemos que las medidas van a tomarse, puesto que esta es una situación que es insostenible en un sistema de derecho, un sistema que tiene un estado real de derecho. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Cátedra Médica. Ya ustedes escuchaban al doctor Rufino Senén Cava, el presidente de nuestro Colegio Médico Dominicano, quien ha hecho una denuncia muy fuerte. Y yo sé que el doctor Mario Lama, que es el responsable, digamos, del Servicio Nacional de Salud, es quien pone y quien quita estas autoridades, pues tendrá que darle respuesta a esta situación. Gracias.